Este fin de semana se desarrollará la continuidad del campeonato que organiza Apicer en el marco de las categorías agrupadas en el Córdoba Pista, que por séptima vez estará corriendo en el circuito internacional de termas de Río Hondo. Allí se llevará adelante el gran premio Morel-Bullies y la Copa Russe Seguro. Será la quinta fecha de la temporada y se correrá el sábado y el domingo. Además también participará del evento la Fórmula Renault Plus. Vale decir que habrá varias competencias especiales en esta ocasión. El TC 4000 y la 1 competiciones disputarán nuevamente en la provincia de Santiago del Estero una doble fecha con entrenamientos y clasificaciones independientes para cada final que se llevarán a cabo los días sábados y domingo. Mientras tanto que la clase 2 tendrá una fecha especial denominada Endurance, ya que los pilotos deberán realizar el cambio de neumático durante la final después de haber disputado la clasificación y las series. En cuanto a la clase 1 no se correrán series y en ese lugar se llevará a cabo una carrera sprint antes de realizar la carrera definida. Se larga con gris invertida respecto a la clasificación. Mientras tanto que el TC Pista 4000 presentará una fecha convencional como viene ocurriendo a lo largo de estos o del resto de las fechas. Vale aclarar que la entrada tiene un costo de 3.500 pesos y por anticipada y de 5.000 pesos en el autódromo. El Córdoba Pista volverá a correr, será la quinta fecha del año, se estará desarrollando en el circuito internacional de termas de Río Hondo. Allí se desarrollará la jornada automovilística durante el sábado y el domingo.